Ya estamos aquí en Estambul de regreso, amigos. Estamos acá en el hotel. Ya tenemos nuestras maletas que nos hicieron el favor de guardarlas. Días que no estuvimos acá, vamos a hospedar nuevamente en este hotel en Azur. Donde dieron otra habitación, no es la misma ubicación, pero en otro nivel. Tuvimos un buen viaje, gracias a Dios. Solo acá en Estambul, pues el tráfico siempre es un problema. Entonces nos tardamos un poquito en llegar. Pero ya estamos por acá. Vamos a almorzar y a dormir un poquito. Y arreglarnos y salir a hacer unas últimas compras aquí en Estambul. Y a cenar juntos y disfrutar nuestras horas acá. Nos vemos en un ratito, vámonos a almorzar directamente. ¿Les parece? ¡Vamos! Ya trajeron unas entraditas. Y aquí están diciendo que esta entradita sale a pasta adentro. Es yogur con menta. Con pasta. Para que al mismo tiempo te limpien los dientes. Ya necesitábamos comer así, aquí. En el avión solo nos dieron un panito. Ah, bueno. El panito que nos dieron en el avión calientito con cojera, con queso y tomate. Yo veo como lo desprecian el panito. Y a mí no me hubiera gustado tanto el queso. Y yo me lo desbronto. Estaba bueno. Pero ya necesitábamos una comidita más forza. Ya va a venir mi comida. Me pedí una pasta con salsa de tomate. Miren, algo que hemos visto aquí en el viaje es que nos dan mucho de estas toallitas así como selladas. Muy bien, rico. Esta nos dan aquí en este restaurante y es para limpiarles las manitas. No sé si lo emplean desde la pandemia, pero... Si me pese la cara, se está limpiando. Aprovechando. Parando a ir al baño a lavarme aquí. Aquí ven. ¿Pero en Israel nos daban eso o no? ¿O solo fue acá en Turquía? Yo no me acuerdo. A mí no me acuerdo. Creo que solo acá nos daban así. En los aviones sí, pero en... Ah, pero en los aviones no. En el restaurante también creo que solo en Turquía. Nos dieron el avión, pero de regreso. De Israel a Turquía. ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¿A esa almuerza? ¿Verdad que se llama? Sí. ¡Que los vamos! No quieren que los vayan. ¡Vamos, señor! A ver, me corren en el de Madrid y así es bochísimo. Gracias. ¿A qué gracias? Unos cuantos recuerditos para llevar para Guadalupe. Ya comimos y ahorita pasamos a agendar de una vez nuestro transporte para el aeropuerto para mañana. Aquí mismo en el hotel nos dan ese servicio. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Estamos en el 3. No, es el 2. Ah, está bien. ¡Muy bien, chico! Sí. Ah, de que nos cobraron ahorita, por ejemplo, en el regreso, que veníamos de Capadocia, solo con una maleta pequeña, como 60 dólares. Y creo que van a ser más o menos casi lo mismo, ¿verdad? Para... Sí, 75. Es que ahorita lo vamos a llevar a la maleta grande. Sí, eso sí. Como 75 dólares por los 7. Cuando nos volvamos a traer el aeropuerto para acá, para la primera vez, estaríamos a traer el aeropuerto, sí, nos poníamos 75 dólares. Es que creo que va a ser lo mismo ahorita para nuestra ida al aeropuerto ya para Madrid. ¿Qué pasó? ¿Ok? Sí, ok. Gracias. La nosotra sí funcionaba. Sí. Sí, es que él traía otra. Ah, pero el primer me dice, no, este es mi hermana. Bueno, ya estamos. Ah, va, descansen entonces, nos vemos en un ratito para salir. Sí, salgamos. ¿A qué hora? No sé. Son las dos. Ahí vamos, el grupo. ¿Nos vamos un ratito? Sí, el grupo. Y nos bañamos. ¿Nos vamos en el grupo? ¿Nos vamos en el grupo? Pues sí, les decía, amigos, de que este es como un plus bien bonito de aquí del hotel, porque tienen el servicio de transporte, entonces uno ya no anda con esa preocupación. Aquí no quisimos agarrar transporte público y eso. Y creo que fue una excelente idea porque es demasiada gente la que se mueve aquí en Estambul. Los transportes públicos van de que no cabe un alfiler y nosotros cargamos 14 maletas. Entonces eso era imposible. Así nos hemos estado manejando y la verdad que nos hemos acomodado re bien. Bien, ahorita estamos viendo si al llegar a Madrid también contratamos a alguien que nos traslade para el Airbnb. Vamos a ver todavía eso porque está bastante cerca supuestamente el Airbnb del aeropuerto. Es que todo por mis papás porque pues sí, cansa también cargar todo el maletaje y es un poco difícil para ellos. Entonces vamos a ver qué hacemos. Pero eso me gustó de aquí, de que teníamos rápido el acceso ahí literalmente. Bajamos a recepción y de una vez les decimos, miren, queremos a Estambul, listo. Y que estamos a cuadras de las mezquitas y que estamos a... Ah, sí, este hotel está top... Ay, que tenemos un restaurante con una comida. Este hotel nos ha tratado muy bien y como les comentaba, nos guardaron las maletas. Sí, hay maletas grandes sin costo. Estamos aquí esperando a que regresáramos tranquilos. Nos han tratado muy bonito. De repente apareció ahí un mesero un poco intenso que nos sacaba un poco de onda porque era así como bien intenso. Pero ahí todos los demás re bien y todos los administradores que están ahí en recepción que han estado porque hemos conocido tres. Buena gente, amables y buena onda. La verdad ha sido un hotel bien chilero. Esto no es patrocinado ni mucho menos, pero por si ustedes vienen por acá. Azur con S es una buena opción para hospedarse. La verdad, muy bonito. Patrocinado por aquí. Patrocinado, chica. Este no lo patrocinamos nosotros. Bueno, vamos a descansar un rato, luego nos vamos a bañar y ya a salir a hacer las compras finales aquí en Estambul. Así que buenas noches por el momento, amigos. Hola, ya andamos bañados, descansados, arreglados. Aquí está la Karen Luchis y Guie. Los demás todavía no bajan. Ya es algo tarde, la verdad, ya no vamos a hacer tanto porque pues ya es algo tarde. Y pues vámonos a hacer unas compritas y a despedir la noche con una bonita cena o algo así. Esperemos. Esperemos que nos guste el lugar que tenemos pensado ir. Está aquí a la vuelta, un lugar bien bonito. Vamos a ver si vamos por ahí. ¿Adivinen quiénes ya bajaron? A 70. Eso, ya listos. Aquí haciendo cuentas para cancelar lo del hotel de esta noche y el transporte. ¿Qué tal se siente en familia de que ya están en el último día de... ¿Feliz? Feliz. Feliz, él es el día más. ¿Por qué ya te vas? Feliz por el hecho de que vamos para nuestros hogares, pero... Todavía no vamos para nuestros hogares. Yo soy español. Ya hace falta también la casa, ¿verdad? Y hace falta. Sí, de cierta manera. Nuestro pueblo, nuestra comida. Es bonito conocer, pero sí es como que un momento quiero uno... Regresar a casa. Y seguir van. Y volver a agarrar el viaje. Hay que sacar el jugo a lo que queda de este día aquí. Qué lindo está la tarde, ¿verdad? Está muy bonito. Primera parada, esta tienda que está aquí en esta calle principal. Ya se quedaron ahí un buen ratito escogiendo cositas. Aquí hay una variedad extensa de muchas cositas, incluyendo tés o dulces típicos de aquí de Turquía. Entonces, eso estamos comprando. Ahí dejé... Aquí un ratito ya pagando, que quería estornudar. Me está queriendo dar gripe a mí también. Entonces, ojalá que no me dé. Todavía me agarró la estornudación. Y bueno, aquí estamos comprando. Vamos a ver si pasamos a otra tienda, porque queremos buscar un par de cositas más para regalar en Guate. Aquí se vive la adrenalina de pasar rapidito, porque ahí viene el tranvía y se lo puede pasar llevando a uno. Así que uno tiene que correrse a la orillita. Y hay mucha gente, entonces a veces cuesta pasar. Y ahí viene el tranvía. Y le pasa a uno cerquita. Miren, ahorita van a ver. Miren. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Miren. Miren. Ya me metí. Miren amigos, venimos a cenar a este restaurante Para despedir nuestro último día en Estambul Ahí estamos tratando de sentarnos Estos son cojines que están en el suelo Alejo, vienes de Quetzalá El Príncipe está blogueando Así que voy a esperar que termine de bloguear Porque si no, no puedo yo bloguear Ahorita andamos aquí en un restaurante en Estambul Que se llama Cappadocia Tienen platillos como tradicionales de acá También unas tortillas muy llamativas en la entrada Está la señora haciéndola literalmente ahí en vivo y en directo Y se ven bien buenas Creo que la mayoría vamos a pedir eso Lo curioso de este restaurante es que uno se sienta en el suelo La mesa está como bien bajita Entonces no se sienta en el suelo Se sienten en unos sillones como cojines Y es como bien curiosita Entonces nos llama la atención Es como muy turco el lugar No estaba barato Porque no está barato, la verdad Pero escogimos platillos un poco económicos Les voy a enseñar lo que pedimos Y les voy a enseñar un poquito también aquí del lugar Está cerca de nuestro hotel también Y vi que había otro También cerca de nuestro hotel Pero de otro lado Es famosito Se llama Cappadocia Restaurant ¡Gracias! 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 Bueno aquí hay billetes de todas partes del mundo Que dejó solo Riva Lemus Vamos a dejar uno de Rivas De Ruiz Rivas De nuestra familia Para que en el futuro que vengamos Ya con hijos Podamos enseñarles aquí como ¡Ay miren! Aquí dejamos nuestro billetito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A los turcos les gusta bromear? Ajá, con los helados que te lo dan, que te lo quitan. Y también con los platos y les gustan molestar. Buena gente, muchachos. Ay, miren ese pelo. Sí, buena onda. Ay, ya vino la comida. Este, se las enseño. Bueno, vamos a compartir con Guille el video de carne y yo de queso. Vamos a micha, micha. Ahí están los platillos de los demás. Pidieron casi lo mismo. Yo me pedí de Nutella. De diferente sabor. De Nutella. Vamos a orar por la comida. Bien, amén. La vida. Bien, amén. Estoy emocionada. Bien. Luego, a la comida. Bien, amén. Bien, amén. ¡Vamos! Al menos bailarín de todo el grupo Adivinen que no nos llenamos en el otro restaurante Y aquí estamos en nuestro hotel Que Printo dijo que nos iba a invitar a Alguito Y para terminar de llenar la tripita Pedimos algunas cosas Papitas, chocolates, postrecito Provecho nuevamente familia Y hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy Estamos listos aquí para recostarnos y dormir Ya tengo muchos sueños, son más de las 11 de la noche Mañana nos vamos para Madrid Así que gracias por acompañarnos en este video Esperamos que les estén gustando acompañarnos en nuestro viaje Que ya está por terminar Allá está mi esposito Así que amigos, les mando un fuerte abrazo Y la próxima vez que nos veamos por estos rumbos Será en Madrid Para despedirnos ya del viaje Así que descansen si están viéndolo de noche Si no, pues feliz día Les mandamos un abrazo Y... ¿Qué rasquiña tenés tú? Estoy rascando para relajarme Adiós amigos Tengo mucho sueño Bye Adiós amigos